¡Gracias! ¿Qué vamos a comer, chicos? Yo un asadito. ¿Nadie quiere migas castellanas con uvas y huevo? Yo. Yo me cojo. ¿Tú, Sonia? Un asadito. Asado de tira con guarnición. Asado de cerdo. ¿Qué dices al lado? Ah, no, no. Está guay el bosque, pero oye los ruidos. ¿Cómo oyes? Ah, no se habla. Y costillas. Bueno, cabalís, pero que no se ven, no sé. No. Hay algo ahí fuera. Tienes un montón de cosas. ¿Y tú qué vas a tomar, Jace? Pues mira, seguramente me cojo las migas de cuajo. ¿Las migas de cuajo? Las migas de cuajo. Son castellanas con uvas, ¿no? Esa, esa. Seguramente me coja eso. Pero yo hago frito, ¿eh? Eso es lo que no me acaba de convencer a mí el gorro. Ah, pues yo sí. Y ahora lo voy a comprar. La verdad que... Estos pales son muy buenos. Son tomates. Y yo nunca la había visto. Y la verdad que cuando la había visto me quedaba digo... ¡Vamos, esta sí! ¿Qué es esta? No, 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 no. Y tampoco habéis visto la otra. Me gusta mucho a mí esta. ¿O sí? No. ¿Ya va abajo? Sí. Me estás riendo, ¿no? igual no puedes comer mira el más grande de todos atención que asco yo pero no chafes pero no chafes no hay más mira mira otro aquí este es mío este es mío espera espera si consigo bajar esta rama mira 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 aquí hay otro madroño 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 mira aquí hay otro madroño oh uy 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 estás bien madre mía imagina antes de meter una sillita en el ojito y tenemos que ir al hospital primero comemos y luego al hospital primero el conejo primero el conejo y luego tu ojo mira donde están los madroñitos los tengo yo ahí se te puede uy qué haces con los madroños ahí dentro a ver no qué qué hay más a ver ostras madroños ah hola tenemos la frutita que nos da el bosque pues ahora venga ahora se come venga a comer aunque con esto no que seguiremos comiendo luego ¿no? vale venga adiós 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 cariños adiós venga nao vamos para allá adiós des largo el camino este eh sí yo quiero aportar a todo jabalí ay ojalá uy has oído el ruido nada no pasamos a ver si luego vienen las tres marías a ver si luego vienen las tres marías las tres marías por cierto no lo sé el qué eh se ha oído un ruido ¿no? sí ostras a ver si van a haber jabalís de verdad aquí eh se ha oído un ruido seguimos en marcha no se puede pasar por ahí no se puede pasar por ahí por ahí no se puede pasar esto es ruido vámonos no me gusta nos vamos es que no me gusta mucho ruido estoy oyendo vámonos de aquí venga esto puede ser vámonos vámonos no me gusta nada esto eh a mí tampoco vamos con la mamá y la Cris y la María a ver dónde están a ver no lo sé depende porque quiero tres semanas en verano para ir para allí ah que quiero ir a estoy pensando a ver si voy a a un país de África muy raro que se llama eh País Basari ah que guay ¿no? es africano eh tres semanas bueno eso está bien porque tres sí eso y vosotros que pues nada a ver si haces pues algo no ahora en no sé en navidades o alguna cosa en Semana Santa mejor por el frío ¿no? por el frío sí sí y dónde podríamos ir aquí la familia con María pero lejos a lo mejor sea Europa sí que le parece bien porque ahora hace mucho frío y ya está ¿has oído eso? sí tía ¿qué? y el Arnau Arnau oye me está dando un miedo vámonos y el Arnau no Arnau venga espératele Arnau espératele Arnau que no voy a hacer que le pasara algo Arnau no tía Arnau 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 no tía y 겨 do no tía no tía lo que pude dejar su lo sí vete vete corriendo ahora iré ahora iré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!